Hola amigos de la Alcifcon en Chile. ¿Cómo están? Yo soy Luis Carlos Barragán, el autor de El Gusano, Parásitos Perfectos, aunque creo que esos libros no están disponibles en Chile, pero bueno, escribo ciencia ficción y les mando un saludo desde Baku, Azerbaiyán, donde estoy viviendo en este momento. Un abrazo. Chao, chao. Chau.